Los birbiricos cantan, sospiran del amor. Los birbiricos cantan, sospiran del amor. Y la pasión me mata, un cicla mi dolor. Y la pasión me mata, un cicla mi dolor. Los birbiricos cantan, en larvos de la flor. Los birbiricos cantan, en larvos de la flor. Debaixo se asentan, los que sufren del amor. Debaixo se asentan, los que sufren del amor.